¡Hola! No sé si te has dado cuenta que las nuevas plantillas de SparyR quizá no han logrado el gran hype como sí sucedió con las anteriores. Hice una pregunta a algunos de los suscriptores que tengo para saber qué les parecían estas plantillas y me comentaron que no sabían qué hacer con esta tecnología. Por eso se me ocurrió hacer un pequeño tutorial mostrando qué podemos lograr. Este tutorial te servirá de inspiración y quizá te permite iniciar proyectos interesantes. Por supuesto, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! En este video haremos el paso a paso, por lo que este tutorial es para todo tipo de usuarios. Manos a la obra. Abrimos SparyR. Usa siempre la versión más actualizada. Aquí usaremos la plantilla llamada FOG, o también conocida como niebla. Aquí lo tenemos. Entramos al bloc. En esta opción encontrarás toda la información para editarlo. Tenemos la opción de estabilizar el efecto. También aparece el grado de distorsión. Aquí, por ejemplo, podemos hacer un efecto más surrealista. En Size, podemos elegir el nivel de neblina que queremos. Si usamos un nivel bajo, puede parecer como gotas de lluvia. Y en Animation, puedes controlar el movimiento de dicha neblina. Más abajo tenemos los colores que puedes modificar, y tenemos dos. Haz el ajuste que creas conveniente. También encontraremos opacidad, y no olvidemos los puntos de partida y de final. Bueno, esto comprende todo el bloc, así que modifícalo y experimenta. Lo que vamos a hacer ahora, es agregar nuevos elementos. La niebla aumentará la inmersión, pero necesitamos un efecto base para que todos los elementos resalten. Por eso, vamos a agregar un Face Tracker. Luego, vamos a cambiar el Video Preview. A este. Ahora, vamos a importar un objeto 3D que vaya en nuestra cabeza. Buscaremos en librería un objeto interesante, como un cráneo. Y aquí hay varios modelos 3D. Pero este, en especial, me ha llamado la atención. Importamos. Subimos este modelo en la jerarquía del Face Tracker. Ajustamos para que calce bien en nuestro rostro. ¿Qué te parece? Se ve muy bueno, y con la niebla se ve mucho más interesante. Agregaremos un efecto al material del cráneo. Para eso, necesitamos habilitar el Patch Editor. Y aquí, agregaremos un efecto. En estos momentos, vamos nuevamente a la librería. Y entramos a Shader. Bajaremos hasta encontrar Sovel Filter. Importamos. Este nuevo patch, lo arrastraremos hacia el Patch Editor. Y vamos a hacer la conexión que nos indicaron en la librería. Este Sovel se conectará con la textura del cráneo a través del patch llamado Swizzle. También necesitamos Camera Texture. Y por supuesto, Device. Conectamos todo de esta manera. Genial, ¿quieres ver cómo se ve? ¡Vamos a probarlo! Acá tenemos a nuestro cráneo con un efecto diferencial. Y la niebla nos transporta hacia otra realidad. Está muy bien logrado. Si cambio de cámara, el efecto funcionará mucho mejor. Pues esta plantilla está diseñada para ser trabajada con la cámara posterior. ¿Te imaginas cambiar de color a la neblina? Mira cómo se vería con estos dos colores distintos. Elige cuál te gusta. ¿Qué te pareció esta demostración? ¿Te animas a crear tus propios efectos con esta plantilla? Ya sabes que si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. Bye. ¡Suscríbete!